¡Equipidia! ¡Es como más gato! ¡Hoy en casa! ¡Sobros! 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 ¡No me la van a lograr los nombres! ¿Cómo se llama la canción? ¡Sabroso! ¡Paisaje de sabría! ¡Como luchamos noches y en chazos! ¡El radio de esto! ¡En todas! ¡Chuy! ¡Es en todas! ¡No me la van a lograr! ¡Ale! ¡Oye! ¿Cómo dice? ¡Paisaje de sabría! ¡Premón de tambor! ¡Paisaje de sabría! ¡Premón de tambor! ¡Paisaje de sabría! ¿Cómo dice? ¡Paisaje de sabría! ¡Premón de tambor! ¡Pirán! ¡Tacos un pollero! ¡Que chile no se pierde! ¡Dias, dos de hierro! ¡Cinís, un lice! ¡Tací, mi disco! ¡Cinís, un lice! ¡Cinís, un lice! ¡Con Cholomí, sigo a las dos! ¡Parisaje de sabría! ¡Los otros son buracón al corazón! ¡Cinís, un lice! ¡Paisaje de sabría! ¡Cinís, un lice! ¡Kinís, un lice! ¡Sacos! ¡Vo! ¡Vo! ¡PRE! ¡Vo! 3, 6, 3, 6, 3, 9, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. ¡Señor, Nebraska y todos! Paisa esas tüpias. Vamos, Jalos salvo y salvos todos nosotros ¡Vamos! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dónde la banda del sitio Brío de los Flores! ¡Vacados Escobar! ¡Dicen todos esperados en la luz de la Morena! ¡Cuál parece muy bonito! ¡Cuál parece muy bonito! ¡Chicos! ¡Sabor! ¡Oye cómo dice! ¡Para mañana! ¡Vámonos los cantos! ¡Aplausos! ¡Y aquí va el Atole! ¡Para el Atole de Coca-Cola! ¡Pechones! ¡Paisaje de Zambia! ¡Y aquí va el Comando del Fiable! ¡Toma de Baja! ¡Toma de Baja! ¡El Ojo! ¡Toma de Baja! ¡Chilaquil! ¡El Comperio! ¡El Pondú! ¡El Pintín! ¡El Arroyo! ¡El Varela! ¡Papó de Zambos! ¡Y en el Teatro! ¡Supoyer! ¡Y en el Teatro! ¡Y en el Teatro! ¡Y en el Teatro! ¡Jazan! ¡U Ay ! ¡Van! ¡Fan! ¡Pas grandfather! ¡Va y salga, salga! ¡Allá! ¡Va y lo matices! ¡A la muerte! ¡Mira cuando me pula! ¡Va a la muerte! ¡Va a la muerte! ¡Va a la muerte! ¡Y a cada vez es entonces! ¡Y por cierto! ¡A que la voz! ¡El popó! ¡Cómo dice! ¡Sorba a las monedas! ¡Va a la muerte! ¡En la bolsa! ¡El popó! ¡El popó! ¡Pare sal! ¡Pare sal! ¡Y a la muerte! ¡Sabor! ¡Va a las cabezas! Esta noche no hizo buenas rapones Podrán matar el daño Son las buenas unidas Rapones, zorros, canarios Para el chatos Es hecho eso si no te echaba a casa Zorros Como dice Toda la buena Alessandra Toda la buena Alessandra Paisaje de Cumbia Dice Paisaje de Cumbia Ahí se baila el solero Ahí se baila el solero Ahí se baila el solero Como dice Rosario Roussal Mosoria Al Pacho Al Pacho Al P achieving Bravo Sonido Unida Encresate Oye no volvís ¡Losísen! ¡Ay, no para quien ha dado! ¡Para Ana! ¡La pequeña Anaón! ¡A sus diez añitos! ¡Los! 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 ¡Talabando a esa fuerza! ¡Los! 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 ¡Gracias!